Carlos, buenas tardes, coméntanos cómo va la campaña, vemos que trae, dice por un México sin miedo. Primero que nada, platícanos cómo te has sentido, en esta es tu primera aventura como candidato, es tu primera aventura en la política, coméntanos, ¿no? Gracias, Alfredo, pues la verdad es que va muy bien, creo que vamos en esta etapa ya de posicionamiento de nuestras propuestas, ya hemos recorrido las calles, los cruceros, las casas de nuestros amigos de acá de Mexicali, y pues ya tenemos la coraza de todo, ¿no? Hay gente que nos acepta con mucho respeto y gente que pasa y nos refresca la progenitora sin dar espacio al diálogo, pero creo que estamos en un buen momento dando a conocer nuestras propuestas, se integran ya las campañas locales, porque llevamos 52 días de campaña, pues de hecho, si contamos desde el 19 de enero, pues ya serían más de 60 días, ¿no? 80 días. Oye, Raúl, que bueno, que bueno, ¿qué te deja en esta primera, pues ya casi dos terceras partes de campaña, no estamos en la recta final, ¿qué experiencia te deja a ti como primera vez, me parece que incursaras en algo político? Sí, es correcto, es la primera vez que participo en una campaña de este tipo, creo que muy bien el sentimiento de la posibilidad de la gente, de conocer sus realidades, sus exigencias, hay mucho dolor de la gente que deposita su apoyo y su voto en diputados, que luego no regresan, que dejan las sillas vacías, hay mucho dolor de eso, mucho reclamo, mucho reclamo de los programas, pero hay mucha gente que ya está con la idea de un cambio, creo que eso me da mucha esperanza también, la posibilidad de que como soy candidato ciudadano por una coalición, Coalición Fuerza y Corazón por México, también me da la posibilidad de entrar en varios escenarios, con gente del PIB, con gente del PAN, con gente del PRD, pero sobre todo la mayoría con ciudadanos. Como legislador, ¿cómo defines tú el trabajo de un legislador? Bueno, pues es una gran posibilidad de ofrecer un servicio, de hacer el mayor bien posible, que en coordinación con otros diputados, poder buscar los acuerdos, conciliar lo más posible, la posibilidad de buscar el bien, no solamente para un distrito, sino para una gran cantidad de personas de México. Yo creo que sobre todo el enfoque de la gestión se puede concretar con este sentido de tener buenas leyes, buenos recursos y programas, pero sobre todo gestionar, que la gente sienta que verdaderamente el servicio de la diputación es un servicio de un equilibrio de los tres poderes, sí, pero también es un servicio darle voz a los que no tienen voz. ¿Quién es Carlos Bonilla? ¿Qué lo motivó a entrar a la política? Carlos Bonilla es un padre de familia, casado con mi esposa Ofelia y con mis tres hijas, Paulina, la Sofía, Victoria. Me motiva mucho precisamente el qué le voy a dejar, no en los próximos años, sino qué le voy a dejar hoy a mis hijos, a sus hijos, a los hijos de mis amigos, a los hijos de los cachanillas, qué ciudad les vamos a dejar, qué México les vamos a dejar a las nuevas generaciones. Y no quiero quedarme solo como espectador. Soy alguien que quiere hacer algo verdaderamente para construir el mejor Mexicali, el mejor México, un México de triunfo, un México de desarrollo, y un México que aproveche todos sus recursos, pero para bien, en paz y en libertad. ¿Qué ves tú en la política actual? ¿Qué ves en el actual régimen? ¿Y qué percibes que te preocupa o qué buscas? Pues hay dos sopas. Yo percibo que hay un aroma a un gobierno dictatorial. Yo identifico que las decisiones que se han tomado actualmente son decisiones que han desbaratado a nuestras instituciones, instituciones que han durado años en construirse, instituciones democráticas, instituciones de desarrollo, de transparencia, y la democracia sobre todo. Yo percibo que hay un ambiente de continuidad con la corrupción, como ella misma dijo. Pienso que hay un México dividido, polarizado, y pienso que debemos de rescatar a México, reconciliar a los mexicanos, porque no puede ser que estemos peleados entre nosotros. Debemos de vivir en un México en un México en concordia, en paz. Entonces tenemos que rescatar a México, reconciliar a los mexicanos y reconstruir nuestras instituciones. ¿Cuál es la función de un legislador? Tú como legislador, ¿cuál percibes que es tu función, tu trabajo? Sí. Pues lo que sabemos que son tres, pero deben ser muchísimas más. La principal función pues sí es generar nuevas leyes o reformar las leyes existentes, y eso es protegiendo también la Constitución, hacer las gestiones de programas y recursos necesarios para la operación, y todo eso fiscalizar, la fiscalización de estos recursos y programas para que lleguen a donde deben llegar. Y una gestión, es lo que yo quiero hacer, una gestión principalmente desde Mexicali, desde nuestro distrito, para que sientan que el diputado se debe a la gente de su distrito, pero entre otras, yo creo que el diputado debe ser una persona conciliadora, que busque pues buscar el mayor bien posible, sobre todo protegiendo el tema de la familia, de la persona y del bien común. Ok, oye, obviamente has tenido muestras de rechazo y muestras de apoyo, poniéndole en una balanza qué has sentido más de la gente, rechazo, apoyo, o incredulidad, escepticismo. La verdad es que de las comunidades que hemos visitado, percibimos nosotros más de un 75, casi un 80% de las personas con las que platicamos, que nos abren las fuertes y que saludamos, notamos que hay una gran, gran actitud de esperanza, de cambio, quieren un cambio, hay gente que está dolida por la falta de medicamentos, por el incremento de la inseguridad. Entonces, de 10 personas que saludamos, 8, 8 personas están a favor de un cambio, 8 personas nos dicen que van con nosotros, que nos apoyan, incluso el tema de que soy ciudadano les hace mucho sentido, ¿no? Así que bueno que eres ciudadano, porque entonces sí voy con ustedes, ¿no? y el otro restante, pues es gente que no quiere escuchar razones y digamos que es el 1%, ¿no? Y el otro 1%, pues son personas que no nos abren, que todavía están indecisas, si hay un porcentaje interesante de personas que dicen, mira, yo todavía no sé, estoy viendo qué decidir. Entonces, yo creo que hay un ambiente de esperanza, estimado Alfredo. Hay un triunfalismo, yo siento, yo personalmente percibo un triunfalismo en Morena, ¿tú qué opinas de eso? Bueno, ellos de alguna forma quieren, quieren mantener esta versión y replicar el cassette de las mañaneras de decir siempre mentiras, tras mentiras, tras mentiras, mienten y mienten consecutivamente y cuando repiten una mentira varias veces, mucha gente piensa que es una verdad. De baja post. De baja post.